En Fundación Banco Provincia de Neuquén tenemos la convicción de que se puede porque nos une el amor, la perseverancia y la pasión por hacer Sabemos que son las pequeñas cosas las que hacen posibles las grandes cosas Hace 29 años que somos un equipo que nunca pierde el encanto de soñar Nos atrevemos a enfrentar desafíos y desarrollar ideas Hace 29 años nacía la premisa de crear una herramienta de integración para toda la comunidad Y eso hoy es una realidad ¡Feliz cumple Fundación BPN! 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 Una alegría compartir con ustedes, con cada empleado, los que están, los que han trabajado y han hecho grande la Fundación del Banco. 29 años del fortalecimiento de esa herramienta social, recreativa del Banco Provincial. El Banco es lo que es gracias a su Fundación y la Fundación es lo que es gracias al Banco. Así que un saludo afectuoso para Pablo, para cada miembro de la Fundación, de la orquesta y por el acompañamiento que siempre me brindó la Fundación cuando era Presidente del Banco, como Ministro de Economía y ahora como Gobernador. Muchas satisfacciones del desarrollo social, de permitir que los neuquinos nos encontremos y tengamos una mejor calidad de vida. Todo mi compromiso para el desarrollo del plan cultural, recreativo, deportivo, para estar cerca, cerca de la Fundación, que es estar cerca de cada neuquino. Feliz cumple, se ha hecho muchísimo, pero hay mucho, mucho más para seguir haciendo de la mano del trabajo, trabajo, trabajo. Feliz cumpleaños Fundación. Fundación Banco Provincial del Neuquén. 29 años acompañando nuestra comunidad.